Me impresionó lo potente que es esta moto. Produce una sensación muy bonita. Vamos, es un pepino. Hornet 2023. Hoy la vamos a estar probando a fondo. La japonesa más divertida. Honda. Una de las marcas más confiables del mercado. Una moto para el día a día. Ir a trabajar, ir al colegio o dar un paseo con la novia. El color negro con rojo enamora. Una locura. Esta moto está llena de tecnología. Roba muchas miradas. Hermosa. Este relieve me encanta. Tiene un acabado muy bonito. Horquilla delantera. Es de la firma Showa. En esta Hornet tenemos muy cómoda la amortiguación. Es una locura. Siempre tuvo éxito. Los guiños son LED. Esta moto alumbra muy, muy bien. Claro, es LED. Este detalle que le da un acabado muy bonito. El tamaño de la rueda, 17. El peso de la moto, 190 kilos. Pinza de freno, firmada por Nissin. Dos discos. Una frenada segura. Brutalidad. Atrás también tenemos Nissin. Pantalla TFT. Esta Hornet lleva extras. Los balancines muy bonitos. Y también tenemos tope de anticaída. Acá tenemos otro extra. También te recomiendo este extra porque le queda muy bonito a la moto. Pone Hornet. Es un detalle único. Esta unidad cuenta con 91.8 caballos. Brutalidad. También tenemos la opción para el A2. Una moto perfecta. A mí me gusta. Me encanta. Que nadie te engañe. Esto es una bestia. ¿Quieren ver cómo se ve la shovel? Vengan. Muy bonita. Este es mi concesionario de confianza. Oficial Honda de La Rioja. Los espejos tienen un diseño perfecto. Me gustan mucho. Los mandos de esta nueva Hornet 2023 son de muy buena calidad. El embrague dulce. Muy dulce. Cuando pruebes esta Hornet te vas a quedar sin palabras. Te vas a enamorar. Es una moto muy cómoda. Vamos a hablar un poco del motor. Un motor de 750 cilindradas. Refrigeración líquida. 91.8 caballos. Potente. Fiable. Precio y calidad. Esta moto perfecta. Esta Hornet 2023. Los japoneses sí que saben hacer moto. El escape me encanta. Suena. Suena. Una locura de moto. El depósito es muy llamativo y le entra 15 litros. Mi altura es de 1.70 y llego con la planta de los pies perfecto. El color y el diseño de este chasis le da un toque especial. Tiene Quick Shift. ¿Qué es? Pasar las marchas sin el embrague. Peso y potencia va como una flecha. El asiento es muy cómodo. Esto mola. La luz trasera tiene un pico muy hermoso. Qué chulo el colín trasero. Moderno. Ahora toca la parte más dulce. Me pongo el casco y a rodar. Me pongo el casco y a rodar. Me pongo el casco y a rodar. Gracias por ver el video. Es un juguete. Llegamos al final. Suscribite al canal. Dejame tu comentario. ¿Qué te pareció esta Hornet 2023? Para mí fue una locura de moto. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau. Chau.